Y aquí estamos dentro del estudio de Primer Impacto, el nuevo estudio súper moderno, hermoso, y también junto a una de sus conductoras, Pamela. Bienvenida al Grupo de Medios Telemicro República Dominicana. No, bienvenido a ti, Moisés, a nuestra casita oficialmente de Primer Impacto. Cuéntame, ¿cómo ha sido este trayecto en tu trayectoria profesional de cubrir entretenimiento? Te damos seguimiento hace mucho tiempo también de todo lo que has hecho, tanto dentro de la cadena como en tus inicios desde que sales de la universidad. Y a la Pamela de hoy, que es ya una Pamela periodista más madura, ¿cuál ha sido la transición y cómo ha sido la evolución? Bueno, yo creo que ha sido una gran bendición ser parte de todos esos acontecimientos, de los diferentes ángulos de la noticia. Y yo creo que eso también es un reflejo a nivel personal. Uno va evolucionando, va cambiando. Y ha sido muy bonito también ser parte de la compañía durante tanto tiempo. Y ahora contenta, ¿no? Y estamos a punto de cumplir, estamos celebrando esta cuenta regresiva para los 30 años de Primer Impacto. Y creo que lo más lindo que tiene Primer Impacto es que, aunque sigue evolucionando, sigue cambiando, mantiene la esencia, ¿no? La esencia y esa conexión con el público. Esa esencia de noticias impactantes, ¿cómo a ti te afecta? Siendo madre, cuando te tocan dar esas noticias sumamente fuertes y que no se vayan a la casa, ¿cómo lo haces? ¿Sabes que recientemente estamos conversando sobre eso con las productoras y creo que a veces se convierte hasta un poco más difícil con el tiempo tolerar el contenido que presentamos, ¿no? Pero hay que buscarle, siempre digo, el propósito. ¿Por qué lo hacemos? Cuando uno está muy claro en la razón por la que uno presenta las noticias, ya sea para hacer una denuncia, para ayudar a alguien, para que algo no siga ocurriendo, yo creo que eso te brinda un poco de tranquilidad. Pero sin duda nos afecta. Son noticias muy fuertes y a veces uno no sabe ni cómo procesar, ¿no? Como hay personas que son posibles de hacer esas cosas o niños que son víctimas de cierto tipo de abuso, pero uno tiene que estar enfocado de que ojalá que esta historia ayude a terminar un ciclo o ayude para que esa familia encuentre la ayuda que tanto necesita. Antes no se le permitía a quienes eran las locutoras de noticias presentadoras que se les mostrara sentimiento al dar las noticias. Era como un robot, por decirlo de alguna manera. Hoy en día ya hay más flexibilidad. ¿Cómo ustedes logran mantener esa conexión con el público porque las vemos algunas veces hasta un poquito afectadas cuando les toca dar noticias difíciles? Sí, estamos súper afectadas. Yo creo que el periodismo también, la objetividad no tiene nada que ver con el contacto humano, ¿no? Yo creo que de la vieja escuela siempre era como que no podemos dar opiniones, no podemos reaccionar, pero yo creo que eso ha cambiado ya desde hace bastante tiempo y la gente quiere saber cómo se siente el periodista, ¿no? Obviamente no está dando tu opinión, pero sí una reacción humana, especialmente cuando son casos de interés humano, ¿no? Un abuso, una violación, una denuncia. Y yo creo que la gente aprecia eso. Yo creo que al final del día somos seres humanos y la gente quiere ver que las personas sean auténticas. Yo creo que la autenticidad es lo que genera esa conexión. Además del estilo del programa, son noticias fuertes, noticias muchas veces que uno diría son increíbles. ¿Cómo poder hacer este periodismo y que pueda transformar a través del periodismo? ¿Cómo lograrlo? Fruto también de lo que te pide producción, pero sin dejar a un lado el lado humano. Yo creo que entre todo el equipo siempre elegimos el contenido, ¿no? Y buscamos si hay un propósito. Usted ni se imagina los videos que nosotros recibimos y el contenido. Y tenemos que sentarnos a analizarlos y a decir, ¿por qué estamos mostrando esas imágenes? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? El objetivo principal. Y yo creo que si no encontramos un propósito, entonces usualmente, pero sí, lamentablemente es la realidad. Hay cosas que a veces son, siempre decimos, a veces la realidad supera la ficción. Pero al igual que son cosas negativas, también tenemos muchas cosas positivas. Yo creo que por eso lo más lindo que tiene Primer Impacto es que tiene una plataforma tan amplia y tan diversa que nos permite mostrar todos los lados, ¿no? Todo el ángulo de la noticia. Y a eso me refiero. Cosas muy fuertes que lamentablemente tenemos que reportar, pero también cosas muy positivas que también queremos que la gente se inspire y se motive con nuestro programa. A propósito, el programa tiene un formato que es bien flexible con también el entretenimiento. Les toca también realizar entrevistas a famosos. ¿Cuál ha sido esa entrevista de algún famoso que tú soñabas conocer, que tú soñabas ver más allá de lo que veías en la televisión o en la prensa y que te tocó hacerlo gracias a tu trabajo? No sé si alguien que yo soñaba, pero capaz alguien que me sorprendió. Yo creo que hemos tenido contacto con muchos artistas, muchas celebridades que hemos visto desde el principio, que empezaron y llegaron aquí cuando eran promesas musicales y que ahora tenemos un Bad Bunny, que viene aquí en el estudio a sus principios y ahora mira en qué lugar está. Yo creo que a muchos artistas te sorprende cuando uno se sienta a hablar con ellos, ya sea de una manera positiva o de una manera negativa. Esta es realidad, porque a veces lo que uno ve en pantalla es totalmente diferente. Recientemente entrevisté a Sebastián Yatra. Ya lo conocía brevemente por otros eventos, pero nunca me había sentado con él y la verdad que es un caballero. Me encanta cuando yo veo y cuando tiene sentido por qué el éxito de ciertas personas, porque son disciplinados, porque son respetuosos, porque son buenos colegas. Y eso es lo que me gusta, cuando el artista me sorprende de una manera positiva. El estilo de primer impacto, Pamela, todos estamos atentos, no solamente a las noticias, cómo van a llegar las presentadoras. Eso también es importante. ¿Cómo es ese proceso de elegir el outfit? Muchas veces vemos el mismo color, decimos, ¿se coordina la ropa, el color? Sí, a veces intentamos coordinar, mandamos una foto, si yo entro antes que Mich o Mich entra antes que yo, intentamos. Hay días que o salimos apuradas o estamos medio dormidas o entre 10 mil cosas, pero yo creo que también ayuda a que el show tenga un flow y que fluya mejor y la energía. Y es mucha presión a veces. Hay días que me inspiro y salgo a la fashionista para ir a otro día, por ejemplo, un viernes después de un evento. Es como que... Como hoy. Esto mismo. Aquí estamos. Luego de Premio Lo Nuestro. Uno tiene que resolver de alguna manera. Por ejemplo, te vimos anoche en la presentación de la alfombra de Premio Lo Nuestro. Espectacular, como siempre, su trabajo. ¿Qué experiencia te llevas? ¿De desdoblarte ahora también en alfombras entrevistando artistas? La verdad que lo disfruté muchísimo. Siempre digo que uno tiene que estar en el presente. Fue una gran oportunidad que me brindó la compañía. Y yo lo disfruté desde el día que me lo dijeron. Fue toda una preparación. Físicamente comencé a hacer ejercicio. Me preparé la piel. Comencé ya a trabajar con la estilista. Con Mili también, que fue la maquillista. Yo creo que fue todo un equipo que disfrutamos. O sea, no solamente fue el día de noche de estrellas, sino también fue dos o tres semanas de preparación. Y fue muy divertido. Gracias, Pamela, por estos minutos. De verdad, Grupo de Medios Telemicro, nos sentimos muy orgullosos de poder transmitir el contenido de Primer Impacto y que en sus hogares allá en República Dominicana puedan recibirles. Y les tienen mucho cariño. Esperamos una muestra de eso. Cuando nos visitaron allá, en la zona colonial de República Dominicana, cientos de personas fueron allá también a recibirles. Gracias de corazón. No, gracias a todos ustedes. Cada vez que me preguntan cuál es el recuerdo más especial que tengo en casi ya 12 años de Primer Impacto, siempre menciono esa ruta de impacto cuando fuimos a República Dominicana y cuando recibimos ese cariño. Y la verdad que ojalá que se repita muy pronto. Vamos a finalizar invitando a la gente a que no se pierda Primer Impacto de lunes a viernes a las 6 allá en República Dominicana. Por supuesto. Siempre los esperamos. Tienen una cita muy importante aquí en Primer Impacto a las 6 de la tarde en Telemicro. Gracias.